... Muy bienvenida licenciada Andrea Pinelli, es un gusto nuevamente tenerla en el programa y queremos saber de qué va a disertar en el día de hoy. Hola, buenas tardes. Fui invitada a estas jornadas para hablar de Medicina China, que es un campo nuevo en el que he incursionado y me han pedido que dé explicaciones sobre las posibilidades que tiene la energía de trabajar en nosotros. Cómo actúa, voy a presentar algunos casos clínicos, la resolución que ha dado ese cambio de energía y el trabajo sobre la energía en los meridianos y cómo se puede transformar muchas veces una patología en un sentido directo hacia la salud. Tenemos un vago conocimiento de que la medicina china es milenaria, pero a través de todos estos años ha tenido una vigencia permanente. ¿Cómo se explica esto? Yo realmente, con cada paciente que atiendo, me sorprendo y me maravillo cómo estas personas hace 6.000 años han basado sus teorías, han puesto sus parámetros de acción para que mi paciente, en la actualidad y con todo lo que ha pasado en esta tierra y en estos 6.000 años, pueda tener un beneficio con la aplicación de estas técnicas. Cuando hablamos de técnicas aplicadas, ¿sobre qué patologías? Sobre todo tipo de patologías. El 95% de las patologías que afectan y se tratan con medicina china son emocionales, pero también hay posibilidades climatológicas, por ejemplo, o de personalidad que puede tener cada paciente que pueden influenciar sobre estas emociones que lo están alterando en ese momento y el conjunto de todos estos factores tienen que ser atendidos por nosotros con las diferentes técnicas que podemos usar en esta temática. Cuando hablamos de medicina, ¿nos referimos a medicamentos o a un accionar sobre el cuerpo? El accionar sobre el cuerpo se hace con diferentes instrumentales de acuerdo a la calidad de energía que nosotros querramos recomponer en el paciente. Por ejemplo, podemos utilizar agujas y a diferencia de los que hacemos medicina china y a diferencia de los acupuntores, podemos usar también moxas, imanes de hasta 4.000 gauss, ventosas, hábanos de artemisa. Podemos aplicar imanes o semillas en la oreja, en la técnica de auriculoterapia, y actuar sobre otros microsistemas con la misma precisión como si atendiéramos el cuerpo entero. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, la acupuntura con respecto a la medicina china? La acupuntura es una de las técnicas que se usa como abordaje del paciente en la medicina china. ¿Y la digitopuntura? La digitopuntura también. Es más un sistema coreano, pero que utiliza mucha cantidad de puntos similares a los de la acupuntura o medicina china. Bueno, sabemos que todos estos traen beneficios al cuerpo, por eso en el día de hoy vamos a escuchar atentamente y vamos a llevar imágenes a nuestro público de cómo es el abordaje de este tema. Bueno, voy a presentar un PowerPoint con algunas aplicaciones para que sea un poco más didáctico para la persona que escucha y por ahí van a tener una posibilidad también de enamorarse de la medicina china como me he enamorado yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!